Hello chicos y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Patricia Lugo y el día de hoy les traigo este maquillaje que es un look para el día Así que si quieren saber cómo lo hice, just please keep watching Ok, para este tutorial voy a comenzar por los ojos y voy a utilizar este corrector de Myveline De Balmy, perdón Lo voy a aplicar en todo mi párpado Ok, ahora para este maquillaje voy a utilizar The Makeup Revolution, este es el Redemption Eyeshadow Palette, Iconic One Y ahorita voy a comenzar con este, que es el más clarito Y voy a utilizar esta brocha que es The Real Techniques, se les borró el nombre, se las colocaré en la cajita de la descripción Y con esto voy a aplicar este tono en todo mi párpado Y ahora voy a tomar este tono que está aquí como tono de transición y lo voy a aplicar con esta brocha De Feiyan, que es la blending brush O la difuminadora De sombras y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo Creo que no se nota mucho de hecho Ok, vamos a continuar y voy a tomar esta brocha También de Feiyan, es la más pequeña Voy a tomar este tono marroncito que está aquí Ok, ahora voy a agarrar también de Feiyan esta brocha de sombra de ojos Y voy a aplicar este tono como un rosadito perlado Lo voy a aplicar en mi párpado móvil Ok, creo que se aplica como mejor con el dedo seguramente Ok, ahora de NYX Cosmetics voy a tomar esta paleta Que es la lingerie Y voy a tomar este tono marron que está aquí No voy a usar esta brocha, sino que más bien Voy a tomar Creo que esto está bien Esta brochita que está aquí Ok, ahora va a tomar esta blending brush The real techniques Ok, ahora voy a agarrar de LA Colors Este 3D Blush Contour Voy a tomar el highlight Que es este que está acá Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja Ok, de este Urban Decay Naked Illuminated Voy a usar esta brocha Esta es de Musa Solo unos toquecitos Ok, ahora voy a limpiar mi rostro Todos estos restos que están aquí Y voy a seguir con las pestañas y el rostro Ok, ahora sí Se ve como que un poco mejor Y voy a aplicar esta mascara Que es la que he venido utilizando En los últimos videos Que es de Revlon El Ultimate All In One Ok, la verdad es que esta mascara Ha sido como un amor obvio Porque fíjense que La brochita es súper pequeña Así que La primera vez que la vi Me quedé como que un poco decepcionada Pero Ya al tiempo Le agarré cariño Ok, ahorita Ya está haciendo como que mucho calor Horrible Hoy el sol está Impresionante Ha estado de playa Y créanme Que tengo Demasiadas ganas De ir a la playa Ok, la verdad es que Este es un maquillaje Súper sencillo Ok, vamos a seguir con El rostro Y voy a aplicar Este gel Que ya le he mostrado En otros videos Que fue el que Mi doctora me recomendó Y está helado Perfecto para mis poros Voy a esperar que esto se me seque Ok, bueno Ya se secó Y voy a utilizar Este Superstay 24 Makeup De Maybelline Y Me la voy a aplicar Porque ya no le queda Casi de hecho Y creo que ya no va a salir Solito Así que Esto va a tardar Una eternidad Así que Con esta brochita Que es El accent brush Voy a sacarle un poco De este contenido Y me lo voy a regar Por la cara Lo siento Pero es que Como les expliqué En mi primer Tutorial de maquillaje Esta base me gusta Muchísimo Pero tiene este Gran problema Que Es muy espesa Y no sale Y ya ahorita Ya no le queda Mucho contenido Así que Como mucho más difícil Que salga Así que Lo tengo que hacer Como por las malas Bueno la verdad Es que yo aprendí A maquillarme Gracias a Youtube Y vengo haciéndolo Desde hace muchísimo tiempo Solo he hecho Que si Un cursito De Automaquillaje Fue súper chévere La verdad Pero Nada así Como que Muy 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 Profesional Como tal Pero bueno Es divertido Me encanta maquillarme De hecho Ok ahora que ya apliqué La base Voy a Aplicar el corrector Que es este My Believe It Fit Me Que ya venía usando En los últimos videos Y voy a aplicarlo Debajo de mis ojos En la frente En la nariz Y en el mentón Ok la verdad Es que una de las cosas Que más me gusta En maquillarme Es que me da Muchísima confianza Y suena cliché Pero Es totalmente cierto Tú puedes ver El cambio Una persona Cuando está usando Maquillaje Y cuando no Lo está usando Entonces Te trae confianza Además que El proceso Me parece Que es súper Chévere Creo que Por ejemplo Las venezolanas O las venezolanas Disfrutamos muchísimo Maquillarnos Realmente como que Probar y jugar Con maquillaje Ahora voy a utilizar The Pretty By Fleur Mar El Lose Ponder Este es el tono Este es el medium sun Y La voy a colocar Debajo de mis ojos Y voy a tomar Esta brocha Que se le borro el nombre No recuerdo cuál es Pero es esta De Real Techniques Eso se lo coloco En la cajita de descripción Y voy a aplicar El Contour Que es este De Lay Colors También Este tono Y bueno Cuando estaba en Canadá Que estaba estudiando inglés A mí siempre me había gustado Escribir Ya venía Haciendo un blog Sobre música Cine Moda Y A pesar de que me gustaba muchísimo No tenía el tiempo suficiente Para eso Pero Después en Canadá Más bien como que El tiempo para eso sobraba Sí aproveché muchísimo De practicar mi writing Por ejemplo En inglés Y lo tomé Y lo que hice fue escribir Empezar a escribir sobre Bellezas Salud La venía De trabajar De la revista Farmatodo Y Bueno Realmente escribir Sobre esos temas Me gusta muchísimo Y bueno Con todo este tema De que estaba estudiando inglés Sí No Tomé la decisión De abrir Mi segundo blog Que es Beautybypatricialugo.wordpress.com Más Eterno imposible Pero bueno Sí Me gustaba muchísimo Escribir sobre belleza Sobre salud Y bueno Todo eso después Se fue transformando También Porque descubrí Como que Un mundo totalmente diferente Por ejemplo En ese momento Yo todo eso O sea Para practicar mi writing Estaba escribiendo inglés Entonces ya También como que Empecé a captar Un público canadiense Un público Americano Así que Veía como Las personas Como las vloggers Hacían Reviews de maquillaje Y por ahí También Terminé descubriendo El mundo De las youtubers De las beauty vloggers Entonces Fue como que Súper chévere Y Realmente me gustó Muchísimo Pienso que Toda esa experiencia Y Todo ese descubrimiento También me ha llevado A ser quien soy Hoy en día A pesar de que No me he dedicado De lleno a eso Ahorita lo estoy Empezando a hacer Y Ha sido muy fin En realidad Me encanta El maquillaje Siempre me ha gustado Muchísimo Voy a aplicar Un poquito Y Voy a aprovechar Este es el Contour Brush De Real Times Estoy grabando ¿Qué pasó? Ya llegué Ya te escuché Ok Ahora voy a tomar Esta brocha Inclinada Que es el Engel Brush De Feiyang Esta brocha Me gustó mucho Y El de Blush El de Balmy Ambar Voy a hacer El contorno De mi nariz Y voy a agarrar Esta brocha Es como Una brocha Así Más inclinadita Y voy a tomar También este Daily Color Solo un toquecito Ok Aquí donde estoy Está haciendo Demasiado calor Dios Ok Ahora Voy a terminar Mis ojos Y Con esta Con esta Con esta De aquí Voy a agregar Este marrón De la paleta Lingerie De NYX Cosmetics Aplicar aquí Bien pegadito Y Con esta Brochita De Feiyang Voy a Difuminarlo Con esto Que está aquí Ahora Como delineador Voy a agarrar Este de MAC Cosmetics Miren como está Esto Que horrible Que horrible Dios Este es el Fascinating Ay Dios mío Ahora donde tengo Yo un sacapuntas No sé Donde está Mi sacapuntas No consigo Uno Voy a aplicar En mis Pestañas Inferiores Este De Rimmel London De Accelerator Blush Es el Accelerator Que mal inglés Ahora voy A ir con el Highlighter Y voy a Y voy a No la está Ladrando Como loca Y ok Y voy a Tomar Este De aquí Que ya les había Enseñado De LA Color Con esta brochita La voy a aplicar Aquí Cuando Aquí en Caracas Se acerca Semana Santa El calor Se vuelve Insoportable Ok Voy a utilizar Este Master Fix De My Belly Y voy a Tratar de Tener cuidado Con los ojos Esperar Que se Sique Mientras Pienso Que No Lo voy a Colocar Voy a Utilizar Este De NYX Cosmetics Soft Matte Lip Cream Este es En el tono Light Que ya no Le queda Acá Estamos Listos Ok Chicos Entonces Este Es El Look Maquillaje De Día Brillante Un Brillo Vamos a Cambiar Los Cercillos Porque Eso No se Nota Mucho Bueno 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 Chicos Y este Fue El look Final De Hoy Es Un Maquillaje Súper Fácil De Hacer Perfecto Para El Día Y Bueno Si Quieren Después Retocarlo Para La Noche Se Va a Salir Es Un Viernes Como Hoy Por Ejemplo Simplemente Puedo Agregar Un Delineado Puedo Agregar Un Color Del Labio Oscuro Y Listo Para Pasarlo Bien Así Que Bueno Recuerden Darle Like A Este Video Y Suscribirse Y Nos Vemos En El Próximo Próximo Próximo